Hoy Hola televidentes del canal universitario, una vez más les damos la bienvenida a su programa Sin Mente Musical en compañía de AXTV Y hoy nos encontramos desde el Teatro al Aire Libre, Los Cristales, que queda ubicado en el oeste de nuestra ciudad Esperamos hayan disfrutado de nuestro especial de Ricardo Arjona Porque todo lo que quieren saber de sus artistas favoritos, Sin Mente Musical, te lo cuenta Hola André, ¿cómo vas? Muy bien Dani, y hoy estaremos hablando de la historia del reggaeton y de cómo llegó a Latinoamérica Pues les cuento que el origen del reggaeton se remonta en los años 80, cuando los panameños empezaron a traducir las canciones del reggae El reggae siempre ha tenido mucha influencia en la música panameña, especialmente a principios del siglo XX Cuando se importaron trabajadores de Jamaica para venir a trabajar en el canal de Panamá Así es André, por otro lado era muy común ver que traducían las letras del reggae jamaiquino al español El primer cantante puertorriqueño en cantar este tipo de música fue Bicocín Por eso es que se le conoce como el padre del reggaeton, ya que él fue el que lo dio a impulsar en todas las ciudades Y por supuesto en todos los países Y con esta hermosa vista seguimos hablando de la historia del reggaeton Sus letras se caracterizan por apoyarse principalmente en la rima para lograr que sus canciones sean más pegadiza y de fácil identificación Este ritmo está inspirado en el ragamuffin y el dance jamaiquino, pero especialmente en el rap Las letras de las canciones se asemejan a las del hip hop Y al igual que este, algunos de los cantantes del reggaeton recitan las canciones en estilo de rap y no las cantan melódicamente A diferencia de la música del hip hop, los artistas del reggaeton también son cantantes que pueden mezclar el rap y el canto Y aunque el género del reggaeton André empezó con artistas masculinos, se ha ido incrementando con mujeres Entre ellas está Ivy Queen y Nina Sky, por no decir que también hay muchísimas más La música urbana en Colombia es joven, pero quienes la están convirtiendo en la industria musical más rentable en el país Son ellos, aquellos artistas jóvenes que no superan en los 25 años, pero que están dispuestos a tener que la música sea una empresa rentable Son ellos en su mayoría procedentes de Medellín los que se han encargado que el reggaeton se tome casi todas las frecuencias radiales de Colombia Y en nuestra sección que nos permite conocer mucho más acerca de nuestra ciudad, los invitamos para que veamos la historia del barrio obrero La efectividad de sus canciones es imparable y el éxito también lo es Tanto así que ellos han decidido mezclar varios ritmos como el vallenato, la ranchera, la cumbia y hasta también André la electrónica Varios años han pasado desde que el flow boricua tocó a nuestra puerta, en Colombia se baila y se produce música urbana Es una explosión de música de la calle, un movimiento musical que después de el vallenato y gracias a sus shows es lo que más dinero recoge en Colombia Hemos llegado al final de nuestro programa, recuerden que todo lo que quieren saber de sus artistas favoritos y mente musical te lo cuenta Y no olviden agregarnos a nuestras redes sociales donde podrán encontrar fotos y videos de nuestro programa Están en sintonía de Sin Mente Musical en compañía de AXTV para nuestro canal universitario Y nos vemos el próximo sábado con un especial de Beto Cuevas donde tendremos como invitado especial a Guile y sus presentaciones en Yo Me Llamo Nos vemos en una próxima emisión, chao